Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! Nada, nada, no debes respirar Agua, agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, guau! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños, son nadadores ya ¡Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nada, eres increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Witsi, Witsi araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña Otra vez subió Witsi, Witsi araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña Otra vez subió Música 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 Poli tiene una muñeca Que está muy enferma Llamó al doctor Para que la atienda Vino el doctor Con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca Y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana Muy temprano Volveré Música 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 a la muñeca y sacudió la cabeza, dijo de inmediato, recuesta a la muñeca, el nombre de una pastilla, escribió en un papel, descansa que mañana muy temprano volveré. Lluvia, vete ya, otro día regresarás, Johnny quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar. Lluvia, vete ya, otro día regresarás, mami quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar. Lluvia, vete ya, otro día regresarás, papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar. Lluvia, vete ya, otro día regresarás, la familia va a jugar, lluvia tienes que parar. Lluvia, vete ya, otro día regresarás, mami quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar. Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y temecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Ya duerme el bebé, muy tranquilo está, mami se sienta, lo escucha llorar, lo toma en sus brazos, empieza a cantar, mientras él duerme la escuchará. Duerme bebito, duérmete ya, cierra tus ojos, ponte a soñar, mami y papi te cuidarán, y para siempre te van a amar. Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y temecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y temecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, el viento sopla y temecerá. Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru, diru, dumpling y joyón Diru, diru, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru, diru, dumpling y joyón Sí, Laura del baño es la mejor Cantamos nuestra canción para el baño Sí, 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 tú primero Hay agua en todas partes En la tina estás Mira cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Así es Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado No